7706 7706 es una entrada aquí chiquito la montaña está muy bonita muchas montañas se llama colorado las montañas son de piedra roja muy bonita colorada y su montaña de nieve también muy bonita muchos pinos verdes muy bonito muy bonito paisaje colorado gasolina se llama yurei aquí yurei colorado muy bonita sus montañas de yurei sus pinitos tiene muchos lugares así como para poner sus morojones sus trailas sus arbys yurei regálame su like si les gusta están muy bonitos todos estos lugares les va a gustar muchísimo no es que vengo manejando despacito y ahorita pitó pitó a alguien pero vengo con precaución aquí hay dos gasolineras nomás una entradita aquí en yurei está chiquillo pero está muy bonito aquí este lugar tiene tiene algunos dos restaurantes dos gasolineras tiene lugares donde poner los carros digo las arvys las trailas donde se pueden para visitar o algo acampar muy curioso son bonitos tiene hot springs es un lugar donde hicieron como para bañarse aguas calientes muy bonito aquí yurei regálame sus likes si les gusta el lugar muy bonito tienen algunos a algunos a hoteles apartamentos creo que apartamentos hoteles muy bonitos sus montañas sus high springs las aguas para bañarse uno muy bonito todo bonito bonito es una pasadita nomás aquí este es muy chiquito pero qué bonito sus montañas todo esto va a estar cerrado ahorita aquí hemos venido ante la familia y qué bonitas sus montañas y sus pinos las casas mucha gente vive les gusta vivir arriba de las montañas a la gente mucha gente y este high spring todo está cerrado yurei yurei está cerrado ahorita pero este lugar es bien bonito apenas el año pasado hicieron aquí toda esta parte lo hicieron diferente era diferente aquí pero hicieron más albercas más lugares donde bañarse y más está muy bonito aquí muy solo pero muy bonito ya si dios quiere primeramente dios ya que se acabe todos estos problemas de los virus creo que va a estar lleno todos estos lugares como antes bonito bonito lugares tienen sus apartamentitos ahí todos esos son nuevos también ya salió el sol está más bonito hace rato que estuvo lloviendo gracias a dios por la lluvia verdad que hace falta para las plantas el gras la zacate el pasto y salió el solecito muy bonito aquí está aquí pusieron todos estos juegos nuevo también muy bonito este lugar yurei si tienen sus parqueaderos de trail departamentos sus dos gasolineras sus parquecitos recreaciones para recreacionar sus albercas muy bonito y allá está la montaña con nieve muy bonito su parque su parquecito esa es la entrada por ahí hemos venido la familia y yo años para atrás aquí yurei muy bonito a las albercas a las a bañarnos con agua calientita también aguas tiene aguas también frescas calientitas muy bonito lugar regálenme sus likes regálenme sus me gusta sus likes regálenme sus me gusta suscríbanse muy bonito muy bonito lugares si bueno amigos muchas gracias por estar viendo el video espero que les guste el video muchas gracias mi nombre es Rita Gloria Gámez por favor regálenme sus likes suscríbanse suscríbanse para me daría mucha alegría y mucho gusto tenerlos a como como comunidad en mi canal para que crezcamos y yo trayendo les información y muchas gracias por estar viendo el video bendiciones yo trayendo las palabras de Dios alabanza a Dios consejo generales muchas gracias por estar viendo el video regálenme sus likes mi nombre es Rita Gloria Gámez bendiciones los amo en el amor de Cristo aleluya bendiciones amigos